Muy buenas tardes a todos, tengo menos asistencia presencial, tengo tres, tengo cuatro virtuales, luego me falta el resto, espero que no se hayan aburrido ya del curso. Programación por restricciones, selectivo de ingeniería de sistemas, semestre de 2022, 1. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a situar dónde estamos. Estamos aquí, esta es la bitácora, estamos en 17 de mayo, entonces hoy vamos a ver MiniSIM como lenguaje de modelamiento, vamos a ver los predicados, funciones y búsquedas en los mismos finitos. Hoy es la tercera clase de modelamiento, la próxima es la cuarta y es la última. Realmente hoy vamos a ver Inminación de Simetrías, yo creo que la búsqueda en los mismos finitos vamos a ver la próxima clase. y ya hoy es 17, el 24 me entregan la primera parte del taller y empiezan a hacer la segunda, que en principio es para el 7 de junio. Me acabo de dar cuenta que el 31 de mayo no está programado aquí. y luego, luego, no sé, de pronto demos un descanso el 31 de mayo y seguimos el 7 de junio, o de pronto me traigo esto para el 7 de junio y damos el descanso el 7 de junio, no sé, ya les contaré la próxima clase. Pero digamos, no tenemos que estar corriendo porque tenemos el tiempo bien y la idea es tener el tiempo para hacer las cosas. Entonces lo que vamos a hacer hoy, voy a dejar de grabar aquí.